Santa Sede. El Vaticano celebra misa por la paz en Ucrania. El miércoles 16 de marzo se ha celebrado en la Basílica de San Pedro del Vaticano una misa por la paz en Ucrania presidida por el secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, quien aseguró que si realmente pusiéramos en práctica las palabras de Jesús, todos los conflictos de la Tierra poco a poco desaparecerían. Poco antes de las 5 de la tarde, hora de Roma, algunos embajadores, entre los que se encontraba el embajador ruso ante la Santa Sede y miembros del cuerpo diplomático, llegaban a la Basílica de San Pedro para participar en la misa por el cese de la guerra en Ucrania. Al comienzo de la humilidad, el Cardenal Pietro Parolin explicó que la finalidad de esta celebración es implorar a Dios el don de la paz en Ucrania y pedirle que ayude a todo hombre y mujer de buena voluntad a ser artesanos de la paz. En el marco del Sermón de la Montaña, bienaventurados los constructores de paz, porque serán llamados hijos de Dios, Mateo 5, 9, el Cardenal recordó que Dios es un Dios de paz y subrayó las palabras del Papa Francisco en el Ángelus del pasado 6 de marzo, cuando dijo que, en Ucrania, corren ríos de sangre y lágrimas, y que no se trata solo de una operación militar, sino de una guerra que siembra muerte, destrucción y miseria.